Muy bien, Dios les bendiga y les guarde en esta tarde también. Comenzamos un poquito más tarde de lo normal. Pero bueno, estamos por iniciar las horas del día sábado a la puesta del sol. Y para nosotros es un gozo entrar en comunión con nuestro Señor en este tiempo santo que el Señor ha preparado y separado para nosotros para comunicarnos con Él y entrar en comunión con Él de manera especial. De manera especial, imagínense, un día completo para entrar en comunión con el Señor separándonos del trabajo, separándonos de los cuidados de la vida diaria y entrar en comunión con Él y que sea esa comunión el único objeto a perseguir por nuestros corazones e intenciones. Una maravilla, ese es el sábado que el Señor ha dispuesto para nosotros. Con ese propósito lo ha hecho, para que el ser humano pueda ser recreado a la imagen de Cristo Jesús en santidad por la gloria de Dios. Muy bien, hoy continuamos con un tema muy, pero muy importante. Es un tema realmente valioso, vital, para que nosotros lo comprendamos en estos tiempos, mientras nuestra tierra se acerca a sus últimos días, mientras la historia de la humanidad se avecina al encuentro precioso, esperanzador, bendito con Cristo Jesús. Y es el mensaje que nosotros debemos comprender para tener todo lo que se necesita para estar delante del Señor en el día en el que el Señor pese los corazones de los hombres en su juicio. ¿De qué se trata el mensaje de hoy? Hoy nosotros vamos a estudiar lo que la humanidad de Cristo Jesús representa para nosotros en términos de la santa y bendita ley de Dios. Por eso nosotros vamos a comenzar este tema como lo hicimos el día de ayer, haciendo algo muy especial. Nosotros vamos a orar el día de hoy de rodillas para que el Señor pueda venir a nuestras mentes y corazones y pueda hablarnos, pueda hablarnos a nosotros como individuos, pueda hablarnos directamente a través del mensaje de su palabra. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Dios y eterno Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nosotros llegamos delante de ti, Señor, por la fe en tu Hijo amado Jesús. Y delante de tu trono, Padre, pedimos, nos sea concedido hoy tu Santo Espíritu de manera especial para poder comprender el mensaje que tú quieres darnos a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Padre Celestial, directamente a nosotros como individuos, a cada corazón presente, a cada mente. Convéncenos, pero no solamente convéncenos, sino transformanos por medio de tu palabra, Señor. Que podamos contemplar a Cristo tal como Él es, y contemplándolo cercano a nosotros, podamos de esa manera poner todas nuestras esperanzas en Él y ser así transformados de gloria en gloria hasta su imagen y semejanza. Te lo pedimos, Padre Santo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nosotros entonces el día de hoy vamos a comenzar con una pregunta sencilla. Y es una pregunta sencilla porque la Biblia la responde sin rodeos, la Biblia la responde sin problemas, y es una pregunta cuya respuesta todos nosotros podemos acordar. La pregunta sería de la siguiente manera. ¿Existió o existe la posibilidad delante de nosotros? ¿Existe la posibilidad delante de nosotros, de acuerdo a lo que la historia registra, de decir que algún ser humano sobre la tierra vivió durante toda su vida en obediencia a la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Vivió algún ser humano alguno sobre la tierra sometido a la voluntad de Dios en completa y perfecta obediencia durante la historia de este mundo? ¿Lo hizo algún ser humano? Sí, la Biblia lo enseña. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leerlo en Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, capítulo número 2. ¿Existió sobre la faz de la tierra alguna vida perfecta completamente en voluntad, completamente de acuerdo y en armonía con la voluntad de Dios? Sí, la palabra del Señor lo declara. Filipenses, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 5 en adelante. Mira cómo dice la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vamos a ver, lo tenemos allí. Sí, sí, la palabra del Señor dice Haya pues en vosotros. ¿Cómo podemos traducir ese versículo de otra manera? Que se entienda de acuerdo a nuestro lenguaje más contemporáneo. Exista en ustedes. ¿Cierto? Sí, de fácil. Exista en ustedes. Haya pues en vosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nota. Interesante. La palabra comienza diciendo Que en vosotros, que en ustedes exista, que en ustedes habite, que en ustedes se efectúe, que en ustedes suceda. ¿Qué cosa? El sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere la palabra? Vamos a ver cuál es el sentir de Cristo Jesús. Versículo número 6 en adelante. Dice la palabra, Este fue el sentir de Cristo Jesús. Versículo 6 en adelante, por favor. Dice la palabra así. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué más? Versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, la palabra del Señor declara que Jesucristo se convirtió en hombre, Dios se hizo hombre, ayer lo leíamos en 1 Timoteo 3, versículo 16, Dios fue manifestado en carne. Y lo más importante de todo eso es que en la condición de hombre, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y fue obediente hasta su muerte. Lo interesante, lo interesante, es que la palabra dice que ese ejemplo exhibido por Jesús, ¿cómo comenzaba el versículo 5? Después de decir que Jesús, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta su muerte, después de decir eso, entonces nosotros hacemos bien en regresar al versículo inicial, versículo 5, y después de comprender ese ejemplo de Cristo, entonces nosotros leemos en el versículo 5, Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si este ejemplo de completa obediencia en armonía con la voluntad de Dios hasta su muerte fue verificado en Cristo Jesús, si la vida perfecta y obediente, si la vida en armonía con los principios de Dios se verificó en Cristo Jesús, estaba el apóstol pidiendo mucho cuando dijo haya en vosotros este sentir. Pero, ¿qué quiso decir el apóstol cuando decía haya el sentir de Cristo en vosotros? ¿Qué quiso decir? ¿Acaso el apóstol no se imaginaba el semejante ejemplo de obediencia completa de Cristo cuando dijo haya en vosotros este sentir? ¿Qué quiso decir el apóstol? La palabra del Señor lo dice en otras palabras en Hebreos capítulo número 4, hablando acerca de la completa obediencia de Cristo Jesús, la Biblia dice de Cristo lo siguiente, Hebreos capítulo número 4, versículo número 15. Hebreos capítulo número 4, versículo número 15. Y entonces, después de leer estos pasajes, nosotros vamos a analizar, vamos a analizar una segunda pregunta. Dice la Escritura así, escuchen esto, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. La palabra compadecerse en el idioma griego quiere decir que las sufre juntamente con. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo sufrió? ¿Cómo sufrió esas debilidades? ¿Cómo puede compadecerse de nuestras debilidades? Ya lo vamos a ver. Dice la palabra, entonces, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, ¿sin qué? Sin pecado. Entonces, no, la tentación para Cristo significó ser tentado en todo punto como nosotros, a nuestra semejanza, pero, ¿sin qué? Sin pecado. La vida de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz fue una vida de completa y perfecta obediencia a la voluntad de Dios en armonía con su eterna ley. Lo sabemos, entonces. La primera pregunta tiene respuesta. Hubo una vida perfecta. La vida perfecta fue verificada en Cristo Jesús. Él cumplió los mandamientos de su Padre. Vivió en completa armonía con la ley de Dios. Sí fue posible que un ser humano guardara la ley de Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Ok, ahora la pregunta es, si estamos de acuerdo que esto fue posible para Cristo y hacemos bien en estar de acuerdo en que esta vida de completa obediencia fue posible para Cristo, la pregunta es, ¿esta vida de completa obediencia para Cristo? Le fue posible en virtud de alguna facultad, de alguna posibilidad, de algún poder, de algún elemento en su constitución física, de algún elemento en su constitución de naturaleza, de alguna constitución para lo cual Él estaba especial y distintamente preparado o a Cristo le fue posible esta vida de completa obediencia a través de posibilidades que a nosotros están abiertas y a nosotros son posibles. en otras palabras, la vida de completa obediencia de Cristo le fue posible lograrla por algo que yo y usted no tengamos disponible o la vida completa de Cristo le fue posible mediante algo que usted y yo tenemos disponible. Entonces, mire, si Cristo fue capaz de obedecer a su Padre durante toda su vida a través de un método por medio de una capacidad por medio de una posibilidad o por medio de un poder que solamente Él tuvo el derecho de ejercer entonces yo como ser humano seguidor de Cristo Jesús puedo seguirlo por la fe hasta el punto en que Él me pide obedecer como Él obedeció de ahí para adelante no lo puedo seguir porque si Él obedeció por un poder o por una cualidad que a mí no me es dada que yo no tengo acceso que a mí no me es otorgada entonces la vida para mí no es ni siquiera en sueño puede ser la vida de Cristo yo no puedo ni soñar vivir una vida de obediencia como Cristo porque aquello que Él usó para hacer posible una vida de obediencia para mí no está disponible pero si aquello con lo cual Él venció y con lo cual logró obedecer durante toda su vida está disponible para mí la pregunta es entonces ¿cuál es la excusa para que yo no viva una vida como la suya? entonces ahí está el problema ahí está el gran problema entonces vamos a explorar si si la obediencia de Cristo fue posible por medio de alguna capacidad o poder o por alguna cualidad que fue únicamente verificada en Él y no está disponible para nadie más o la obediencia de Cristo le fue posible por un método o por alguna cosa o por algún poder que para mí esté disponible ¿qué dice la Escritura? la Escritura vamos a leerlo en Hebreos capítulo número 2 en Hebreos después de decirnos en Hebreos después de decirnos el capítulo número 1 después de decirnos el capítulo número 1 que Cristo Jesús es Dios infinito que Cristo Jesús es el Hijo de Dios de la misma sustancia con el Padre imagen y semejanza divina Cristo es el Dios creador quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder no solamente creó todas las cosas sino que todas las cosas hasta hoy subsisten por el poder de su palabra Cristo es el Hijo infinito de Dios el Hijo eterno del Padre celestial no creado el creador de todo cuanto existe y sostiene con el poder de su palabra todo el universo eso nos dice el capítulo número 1 de Hebreos y el capítulo número 1 de Hebreos deja en claro algo interesantísimo a diferencia de los ángeles al Hijo Dios le llama Dios diciendo tu trono oh Dios es trono de justicia vamos a leerlo para que veamos capítulo número 1 versículo número 8 más del Hijo dice tu trono oh Dios para siempre jamás cetro de equidad es el cetro de tu reino imagínense ustedes tu trono oh Dios el capítulo 1 de Hebreos proclama a Cristo como el mismo Dios ahora mira esto capítulo número 2 ahora versículo capítulo número 2 versículo número 10 vamos a leer desde el versículo número 10 que dice la escritura allí en Hebreos capítulo número 2 versículo 10 prestamos la atención a la manera en que el texto está formulado dice así porque le era necesario vamos a leerlo Hebreos 2 10 dice porque convenía mi versión dice le era necesario era no era opcional era así porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten ahí en Hebreos capítulo 2 versículo 10 está hablando del Padre el Padre es aquel por cuya causa todas las cosas subsisten dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria era necesario entonces convenía era necesario que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos entonces quien es el autor de la salvación del pueblo del pueblo de Dios quien es el autor de la salvación de todos los que alcancen salvación quien es el autor es Cristo Jesús de hecho la Biblia lo dice claramente si usted deja un dedo allí en Hebreos capítulo 2 y abre el versículo el capítulo número 5 dice así acerca del Hijo de Dios versículo 9 Hebreos capítulo 5 versículo 9 hablando de Jesús dice el texto y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen ¿se dan cuenta? pero ya vamos a llegar allí ya vamos a llegar a Hebreos capítulo 5 sigamos en Hebreos capítulo 2 entonces ya entendemos por Hebreos capítulo 5 ya entendemos a qué se refiere el texto de Hebreos capítulo 2 versículo 10 Dios el Padre a Dios el Padre le era necesario con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria le era necesario perfeccionar por medio de aflicciones a Jesucristo que es el autor de la salvación de los hijos de Dios ok eso es lo que dice el texto muy bien y ahora mira lo que dice el versículo número 14 mira habiendo dicho el texto del versículo 10 que a Cristo que era necesario que el Padre perfeccionara por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos ahora el versículo 14 de Hebreos 2 dice qué fue lo que era necesario que el Padre hiciera mira lo que dice aquí así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre a ver quiénes son los hijos en el versículo nosotros los hijos de Dios ¿cierto? nosotros porque convenía que porque convenía era necesario que el Padre que es la causa por la cual subsisten todas las cosas habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos perfeccionara por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos bueno ahora ¿qué fue lo que hizo el Padre? escucha así que por cuanto los hijos nosotros los hijos de Dios participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo fíjate Cristo se hace carne y sangre Dios hace a Cristo de carne y sangre ¿qué quiere decir la Biblia allí? Dios hace a Cristo verdaderamente humano Dios se hizo hombre como nosotros verdaderamente humano ¿para qué? escúchale como los hijos participaron de sangre de carne y sangre él también participó de lo mismo ahora fíjate ¿para qué? vamos a leer esos dos esos dos verbos en infinitivo que están allí en el texto número uno para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo primera razón de acuerdo a Hebreos capítulo 2 versículo 14 primera razón para la humanidad de Jesús ¿por qué Jesús debió venir como hombre? Jesús se hizo hombre para que participando de la misma suerte de los humanos destruyera como humano ¿a quién? al enemigo de Dios al diablo y lo destruyera por medio de la muerte ahora mira esto razón número 2 de acuerdo al versículo vamos a leerlo en Hebreos capítulo número 2 versículo 15 allí un versículo después recuerda para destruir ahora mira versículo 15 y librar aquí está la razón número 2 de acuerdo al versículo de por qué Cristo debía participar de carne y sangre la primera para destruir al diablo por medio de la muerte la segunda aquí está librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre ahora yo voy a dar un paréntesis acá un paréntesis contextual exegético de Hebreos y luego vamos a enlazarlo con el resto de los versículos que siguen escuchen en primer lugar en primer lugar el propósito de ese versículo estaba dirigido a cristianos para quien la carta a los hebreos escribe atención cristianos que eran de procedencia judía procedencia hebrea se habían hecho seguidores de Cristo y como empezaban a sufrir persecución por parte del imperio romano pero el hecho de que el judaísmo había sido reconocido en el imperio romano como una religión legal dentro del imperio estos seguidores de Jesús que comenzaban a sufrir persecución comenzaron a devolverse a las prácticas del judaísmo en relación con el ofrecimiento de sacrificios en el templo para evitar ser perseguidos y ser muertos por causa de las persecuciones romanas entonces si yo era un creyente en Jesús que venía del judaísmo y resulta que el imperio romano comenzaba a perseguirme y yo no quería morir yo tenía una opción humana la opción humana es pues sigo creyendo en el mesías entre comillas mientras sigo practicando el judaísmo en el templo todo como era antes y que dice el apóstol Pablo que Cristo vino y se hizo carne y sangre para librar a los que por el temor de la muerte vivían durante toda su vida sujetos a que a servidumbre la servidumbre en primer lugar se refería a la vida religiosa que consistía en el ofrecimiento de sacrificios que el apóstol va a llamar que eran solamente para la purificación de la carne de acuerdo al capítulo número 9 de Hebreos sin embargo ahora esta servidumbre con los versículos siguientes se expande y leemos así vamos a leerlo y librar a los que por el temor de la muerte vivían durante toda su vida sujetos a servidumbre versículo 16 versículo 17 y versículo 18 ahora ustedes van a darse cuenta el alcance de la humanidad de Cristo en otras palabras lo que la humanidad de Cristo hace posible mira lo que dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles en otras palabras Cristo no vino a ayudar a los ángeles como no vino a ayudar a los ángeles no tomó la humanidad o la forma angelical quiero decir sino que vino a tomar a asumir la naturaleza humana porque era los descendientes de Abraham que debía ayudar versículo 17 mira lo que dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos noten esto noten esto la capacidad de que Cristo pueda socorrernos descansa en el hecho de que él debía ser en todo semejante a nosotros allí reside su capacidad de ayudarnos en el hecho de que él fue en todo semejante a nosotros fíjate por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos ¿para qué? para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo fíjate para expiar los pecados del pueblo expiar expiar es una palabra que traduce purificar una purificación obrada por medio de la sangre que hace posible el perdón y no solamente el perdón la reconciliación eso significa expiar ahora fíjate mira lo que dice el versículo siguiente el versículo 18 atención el versículo 18 entra dentro de lo que el apóstol dice para expiar los pecados del pueblo el versículo 18 está dentro del espectro del propósito de expiar los pecados del pueblo este versículo 18 está incluido en el propósito de la expiación el propósito de la expiación también incluía esto ¿qué incluía? escucha pues en cuanto él mismo padeció ¿qué quiere decir la palabra padeció? sufrió la palabra padecer en griego es el verbo patein es el verbo del cual sale la palabra patología ¿qué es una patología? algo anormal de lo que alguien sufre por eso se llama pato patología del verbo en griego pasein entonces Cristo vino para padecer entonces pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado fíjate la tentación fue verdadera para él la tentación fue de verdad si no fuese de verdad no hubiese sufrido al ser tentado la tentación fue verdadera entonces como él mismo padeció siendo tentado ah entonces como padeció siendo tentado ¿es qué cosa? es que poderoso ¿para qué? para socorrer ¿a quiénes? a los que son tentados entonces nota la base el fundamento de su capacidad para socorrer a los que son tentados es que él experimentó y sufrió la tentación siendo como nosotros para tener poder de ayudar a los que son tentados entonces fíjate voy a leer voy a leer una cita del espíritu de profecía escucha que se encuentra en el primer manuscrito de 1892 una manera más fácil de buscarlo el comentario a hebreos capítulo 4 versículo 15 dentro del comentario bíblico adventista en la sección de los comentarios de la hermana Helena de Guay este debe ser el volumen número 7 entonces escucha la victoria de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano escucha caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor ay 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 esto se pone buenísimo escucha caemos en muchos errores debido a qué debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de Cristo escucha escucha a ver de qué errores está hablando ella a ver dice así cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás destruimos la integridad de su humanidad ay 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 que cosa tan increíble escucha esto fíjate si le atribuimos algo a la naturaleza humana de Jesús que no es posible que usted y yo tengamos destruimos la integridad o el propósito de la humanidad de Jesús cosa impresionante yo les voy a decir por qué como dicen aquí en Venezuela claro y raspado escucha si se le otorga a la naturaleza humana de Jesús una ventaja que usted y yo no podamos tener acceso a ella entonces Satanás tiene todavía una excusa vigente para decirle a usted tranquilo tú puedes seguir pecando porque puedes seguir pecando porque tú naciste como un pecador en cambio Cristo no se no se parece a ti nunca aunque te conviertas aunque tengas el espíritu nunca vas a poder vivir la vida de Cristo ¿por qué? porque Cristo no era como tú ¿cómo le quitamos esa excusa a Satanás? la única manera es que yo mejor dicho la única manera es lo que el plan de salvación establece que Cristo asumiera una humanidad que permita que yo en mi humanidad cuando recibo el espíritu que él recibió desde su niñez desde su concepción pueda yo vencer como él lo voy a repetir la única manera de evitar esta excusa de Satanás es lo que el plan de salvación establece ¿qué establece el plan de salvación? que Cristo debía venir al mundo con una humanidad que haga posible que yo en mi humanidad pueda obedecer como él cuando recibo el espíritu que él tuvo desde su concepción hasta su muerte y mira sigo leyendo así dice él imparte su gracia imputada y poder a todos los que lo reciben por fe escuchen la obediencia de Cristo a su padre fue la misma obediencia que se exige del hombre el hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combinen el poder divino con su agente humano eso fue exactamente lo que pasó con Jesús en Jesús ya se los voy a leer la humanidad y la divinidad se combinaron con qué propósito ya se los voy a leer vamos a terminar de leer esta y les leo otra escuchen dice así así sucedió en el caso de Jesucristo podía aferrarse al poder divino no vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor sino como un hombre para obedecer la santa ley de Dios y por eso es nuestro ejemplo wow escucha más el Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía hacer un Dios escuchen sino lo que podía hacer un hombre por medio de la fe en el poder de Dios para fortalecer en cada emergencia wow y escucha como termina la cita el hombre debe ser participante de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación que lo acose escucha otra cita esta está en es el primer manuscrito de 1892 se encuentra en el comentario de Elena de Guay a Hebreos 4.15 en el comentario bíblico adventista escucha esta otra esta te va a gustar mucho se encuentra en un libro que para nosotros wow es un libro super común no tiene nada de no tiene nada de extraño está allí quizá en casi todas las bibliotecas adventistas del mundo exista el deseado de todas las gentes escucha esto deseado de todas las gentes dice así página 619 mire como dice el salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con que propósito su divinidad se había unido a su humanidad su divinidad se había unido a la humanidad el anhelaba el quería que sus discípulos comprendieran cual era el propósito de que de la unión entre su divinidad y entre la humanidad cual era el propósito escuchen vino al mundo para revelar la gloria de Dios a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos Jesús este es demasiado importante poderoso escúchame Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por fe en él ¿qué tal? ¡guau! oh repito Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él y mira como termina diciendo su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió tremendo voy a leerlo otra vez su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió ¡guau! gloria a Dios que cosa tan impresionante él lo hizo posible ¿cómo lo hizo? porque conocía el poder de la tentación y la venció ahora ya vamos a ver cómo la venció y vamos allá y antes de ver cómo la venció vamos a ver cuál es el propósito de su humanidad en otra cita está en el mismo capítulo deseado de toda la gente página 621 el mismo capítulo no se turbe vuestro corazón en la versión en español es el capítulo 73 escucha cómo dice yo creo que esta es una de mis favoritas por siempre escucha toda verdadera obediencia proviene del corazón escucha cómo funciona la cosa la cosa no es sentarse en una mesita de noche y decir voy a ser obediente voy a ser obediente voy a ser obediente voy a ser obediente no la fuerza de la voluntad no le llega a eso la fuerza de la voluntad no da para eso lo que sí da para eso es esto escucha toda verdadera obediencia proviene del corazón la de Cristo procedía del corazón y si nosotros consentimos fíjate fíjate aquí está la clave si nosotros le permitimos a él si nosotros abrimos y cedemos a la influencia del Espíritu Santo si nosotros no nos resistimos si nosotros le decimos al Espíritu Santo Espíritu Santo hace el trabajo completo en mi vida te abro mi corazón Señor toma mi mente toma mi corazón y eso se lo decimos todos los días escucha esto a cada hora escucha y si nosotros consentimos se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad que cuando le obedezcamos nos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos ¿si te das cuenta? él es decir lo que hubo en él llega a existir en ti su vida llega a ser tu vida él viene a morar en ti él vive en ti y cuando él vive en ti sus pensamientos llegan a ser tus pensamientos su mente tu mente sus deseos tus deseos sus impulsos tus impulsos sus motivos tus motivos ya va ya va ya va estamos nosotros siendo fanáticos o la Biblia dice que en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 que nosotros tenemos la mente de Cristo la Biblia lo dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 pero nosotros tenemos la mente de Cristo y mira lo que dice mira como termina la cita dice la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle nuestra vida será una vida de continua obediencia si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con él el pecado llegará a hacernos odioso en Venezuela la palabra odioso no tiene tanto no tiene tanta negatividad tanto peso porque en Venezuela uno dice entre chamos entre muchachos jóvenes en Venezuela se dice ay no seas odioso pero el odioso es como no seas mala gente no escucha odioso en inglés el original es hateful es decir llegaremos a odiar el pecado con todo nuestro corazón uy si repugnante horrible espantoso entonces mira esto vamos a leer ahora la Biblia nuevamente en Mateo capítulo número 3 y terminamos con estos pasajes porque porque vamos a ver a Jesús en una de sus tentaciones la tentación del desierto pudiésemos leer a Jesús en el gexemaní por ejemplo en el gexemaní Jesús dice Jesús dice la carne es débil pero el espíritu está presto imagínense imagínense la veracidad con la cual sintió la tentación y Hebreos Hebreos capítulo 5 dice comentando de ese pasaje del gexemaní que Cristo mientras vivía en los días de su carne en los días de su humanidad ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte ¿por qué? porque Cristo en su humanidad su naturaleza humana reunía a esa espantosa muerte que la cruz le aguardaba de hecho Cristo lo dijo Jesús dijo de un bautismo tengo que ser bautizado y cuánto me angustio por ello es decir él verdaderamente sentía sentía su naturaleza humana rehuía a esa muerte terrible que la guardaba y fíjate en la tentación del desierto sucede lo mismo vamos a leer Mateo capítulo número 3 rápidamente y vamos a leer algunos pasajes del espíritu de profecía también del deseado de toda la gente en relación con esta tentación fíjate los últimos versículos de Mateo capítulo 3 versículo 16 nos dicen algo muy interesante el versículo 16 y versículo 17 de Mateo capítulo 3 nos dicen que Jesús después que fue bautizado ¿qué pasó? versículo 16 Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y fíjate lo que proclama Dios desde los cielos versículo 17 escucha y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia fíjate el padre lo proclama hijo de Dios para que Jesús esté absolutamente seguro de que la hora había llegado y que no era ningún otro era él el elegido de Dios él era el hijo de Dios y su padre no lo iba a abandonar y ahora lo acompañaría en el inicio de su ministerio ahora mira lo que dice el capítulo número 4 el capítulo número 4 de Mateo capítulo de Mateo capítulo número 4 de Mateo dice así entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo versículo número 2 y después de haber ayunado no comió no comió nada después de haber ayunado 40 días y 40 noches Jesús tuvo que gozar ahora escucha esto mira esto vamos a vamos a hablar aquí a mí me gustaría algunas veces ser médico solamente para explicar este pasaje pero como yo no soy médico yo solamente puedo imaginar fíjate esto alguna vez te ha pasado alguna vez te ha pasado esto le pasa eso le pasa muy frecuentemente a las personas que sufren de hiperinsulinismo o también de algún tipo de diabetes ¿te ha pasado alguna vez que no has comido y te pones de mal humor? ¿verdad? uno de hecho es tan común es tan común que en el idioma inglés se acuñó una palabra para expresar el mal humor que se experimenta por no comer entonces se unió la palabra angry que es la palabra para bravo para molesto con la palabra hungry que es la palabra hambriento y ahora se dice hungry estoy hungry es decir que estoy molesto del hambre ¿ve? entonces fíjate esto Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer escucha algunas personas algunas personas cuando están desprendiéndose de algún hábito adictivo ¿ok? llámese alcohol llámese droga llámese algún tipo de adicción cuando la persona se está desprendiendo de ese hábito adictivo experimenta cierta ansiedad por la abstinencia ¿cierto? entonces fíjate permíteme decirte esto ninguna ansiedad por abstinencia de ningún drogadicto de ningún adicto a lo que sea en la historia del mundo puede compararse con la con aquello que Jesús experimentó con aquellas ganas de comer que Jesús experimentó después de 40 días y 40 noches sin comer nada puedes imaginarte las ganas que Jesús tenía de comer el apetito que experimentaba bueno ahora dice versículo número 3 después de eso después de eso vino a él el tentador y le dijo fíjate el diablo mira lo que dice el diablo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan algunos arqueólogos conocedores de la región dicen que estas piedras verdaderamente son lisitas así redonditas y de verdad parecen panes entonces escuchen viene el diablo y le dice si eres el hijo de Dios es decir le insinúa duda a Cristo fíjate el padre le había dicho hacía unos días antes el padre había proclamado desde el cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia entonces ese hijo amado en quien el padre se complacía ese mismo hijo amado había experimentado 40 días de hambre entonces cuál es la cuál es la sugerencia del diablo la sugerencia del diablo es verdaderamente tú no puedes ser un hijo de Dios porque no es posible que Dios permita a un hijo suyo pasar 40 días de hambre no es posible que Dios deje que un hijo suyo pase tanto tiempo sin comer porque no te sirve porque no envía a los ángeles para servirte porque no te trae alimento como los cuervos alimentaban al profeta ¿se acuerdan? si eres el hijo de Dios yo he sido enviado para servirte y decirte que la prueba ha terminado yo he sido enviado pero no puedo prodigarte favores hasta tener con seguridad certeza de que eres el hijo de Dios porque en realidad tú luces más bien como el ángel rebelde del cual se me anunció todo eso aparece en el capítulo 12 del deseado de toda la gente entonces en esa agonía en esa experiencia de Cristo el tentador le sugiere convertir las piedras en pan ahora fíjate aquí está muy importante aquí está el punto el punto es este ¿cuál es la razón de que para Cristo hubiese sido pecado hubiese sido apartarse de la voluntad del Padre por convertir las piedras en pan cuál era la razón por la cual eso Cristo no lo debía hacer ¿por qué? ah porque Cristo debía someterse a la voluntad de Dios y Jesús lo había dicho no hago nada de mí mismo sino lo que el Padre me da para hacer versículo capítulo 14 de Juan versículo 31 como el Padre me dice que haga eso hago para que el mundo sepa que amo al Padre entonces Cristo vino para someterse a la voluntad del Padre ¿y cuál era la voluntad del Padre? la voluntad del Padre era que él no obrara ningún milagro ni ejerciera su poder para librarse de la prueba ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque ni usted ni yo podemos convertir la piedra en pan cuando tenemos hambre si yo si yo tengo una necesidad si yo tengo una precariedad si yo tengo un hijo que se me está muriendo por necesidad de un antibiótico yo no puedo llegar a una farmacia y con mi dedo hacer que el antibiótico traspase el vidrio y llevármelo para casa yo no puedo yo no tengo poder como yo dependo de Dios para esos casos Cristo se hizo dependiente al Padre para experimentar y vencer la tentación como yo ah mira lo que dice vamos a leer deseado de todas las gentes capítulo número 12 la tentación escucha esto fíjate lo que dice aquí dice así Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada ojo Satanás no solamente dice que por causa de Adán la ley no puede cumplirse no 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 escucha esto mira lo que dice aquí voy a leer otra otra cita del Espíritu de Profecía esta vez se encuentra en Sign of the Times señales de los tiempos del 16 de julio de 1896 fíjate lo que también Satanás había dicho Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán ah escucha no solamente para Adán sino para los hijos e hijas de Adán como son los hijos e hijas de Adán como son caídos escucha Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios acusándolo así de falta de sabiduría y amor si no podían guardar la ley entonces el defecto estaba en el dador de la ley ahora mira lo que dice los hombres que están bajo el control de Satanás repiten esas acusaciones contra Dios al aseverar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios ahora mira lo que dice la cita Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana y se sujetó a cumplir toda la ley en beneficio de aquellos a quienes representa si hubiese fracasado en una foto en una tilde habría sido un transgresor de la ley y habríamos tenido en él una ofrenda pecaminosa sin valor pero él cumplió cada término de la ley y condenó el pecado en la carne sin embargo dice Elena de Guay no yo no es Manolo Espino dice Elena de Guay dice sin embargo muchos pastores repiten las falsedades de los escribas sacerdotes y fariseos y siguen su ejemplo al apartar al apartar de la verdad a la gente Dios se manifestó en carne para condenar el pecado en la carne manifestando obediencia a toda la ley de Dios escucha este testimonio en relación con Cristo muestra llanamente que condenó el pecado en la carne nadie puede decir que está sujeto sin esperanza a la servidumbre del pecado y de Satanás Cristo asumió la responsabilidad de la raza humana testifica que por su justicia imputada el alma creyente obedecerá los mandamientos de Dios entonces fíjate comentando sobre la tentación que acabamos de leer en el desierto mira lo que dice dice así en nuestra humanidad página 91 en nuestra humanidad deseado a toda la gente página 91 en nuestra humanidad Cristo había de resarcir el fracaso de Adán pero cuando Adán fue asaltado por el tentador no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad así como del perfecto vigor de la mente y del cuerpo estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales no sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás escucha durante cuatro mil años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental así como valor moral lo repito durante cuatro mil años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental así como valor moral y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación ahora terminamos con la pregunta esta pregunta la hace ella escucha y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto qué cosa mira el contexto dice ella Dios extiende su mano página 98 del mismo capítulo Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección deseado toda la gente es página 98 y ahora la página 99 termina diciendo y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto y ella pregunta signo de interrogación pregunta a ella por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás y ella misma se responde por la palabra de Dios sólo por medio de la palabra pudo resistir la tentación ahora mira esto y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia cita Elena de Guay segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 y sigue diciendo ella toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando nos veamos asaltados por las tentaciones no miremos las circunstancias o nuestra debilidad sino el poder de la palabra toda su fuerza es nuestra y cita ella al salmista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y cita nuevamente al salmista por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor como podemos entonces experimentar la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas por el poder de la palabra de Dios cuando nosotros guardamos las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestras mentes las aprendemos las repetimos las creemos y cada día de nuestra vida cada hora en el momento de la tentación nosotros ponemos nuestra mente en esa palabra y por medio de esa palabra en Cristo Cristo promete unir nuestra mente con su mente y allí habrá victoria por el poder de la gracia de Cristo Jesús no por esfuerzo humano no por la fuerza de voluntad pero por entregarle la voluntad a Cristo Cristo llega con toda su fuerza dice la hermana White si fuera posible con todos los ángeles del cielo para defender al alma que en medio de la tentación está dispuesta a someterse a Dios por eso la naturaleza divina se adquiere mientras construimos nuestra vida en las preciosas y grandísimas promesas que hemos recibido de la palabra de Dios mientras permanecemos en esa promesa mientras le damos nuestra mente a esa promesa mientras la repetimos llega la tentación repetimos la promesa ponemos la mente en la palabra la palabra nos lleva a Cristo Cristo nos lleva con todo el poder al trono de Dios y del trono de Dios desciende como dice Hebreos capítulo 4 oportuno socorro muy bien habiendo dicho estas palabras en el nombre de Jesucristo yo los invito para el día de mañana el día de mañana el tema será alrededor de las once y media tendremos Santa Cena el día de mañana y así que véngase preparado coma suficiente durante el desayuno para poder recuerden que la Santa Cena acá es larga pero gozosa en el Señor en el nombre de Jesucristo espero que esto sea una realidad en sus vidas que sus vidas testifiquen del poder maravilloso que hay en Cristo Jesús para apartar nuestras almas de pecado Dios les bendiga y les guarde